Me había olvidado, como estaba tomando asistencia, no. Vamos a salir media. Ok. Vamos a iniciar con el taller de geometría. Como su nombre mismo lo dice, taller de refuerzo, recuerde que eso es como un cuestionario, temas que usted va a ver para el aporte. No es que son los mismos ejercicios, pero sí te da una idea de las cosas que debe estudiar. Igual usted tiene que buscar las diapositivas que hemos visto en la semana de julio, que pertenece al segundo parcial, y guiarse para estudiar. Recuerde que ese taller es una nota que te va a ayudar a mejorar tus calificaciones. Así que es muy importante que una vez que esté terminada, usted lo suba a la plataforma. He trabajado una diapositiva para que ustedes puedan guiarse. Muy bien. Mira el primer tema. Nos hablan de la clasificación del triángulo. Según sus lados y según sus ángulos. Muy bien. Voy a presentarles en la diapositiva. En esta diapositiva usted ya la tiene en su plataforma del modo. Muy bien. En la diapositiva justamente tenemos lo que... Mira, clasificación del triángulo. Aquí están los triángulos según sus lados y los triángulos según sus ángulos. Entonces, mire, vamos a dibujar. Ustedes van a dibujar. ¿Y que hay que dibujar? ¿Hay que dibujar? Le dice la pregunta a uno que dice según su lado. Así es. Y va a escribir. Con las de arriba, mire. Mire, eso tenemos que escribir. Ya, entonces me voy a ir al taller para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. ¿Verdad? Ya, entonces. Ustedes en el taller. Ustedes la tenemos que poner en el taller. Escuchen. Aquí dice los triángulos según sus lados. Entonces, donde dice triángulos según sus lados, donde dice usted, donde usted ve que dice triángulos según sus lados, estos son los triángulos según sus lados. Equiláteros, isósceles y escalenos. Usted en cada recuadro, en cada recuadro, usted va a dibujar y va a escribir el nombre del triángulo. ¿Estamos claros? Ya, déjame colocarlo. Sí, yo no tengo eso. ¿Qué no tiene usted? Eso. ¿Cómo? Pero eso está en la plataforma del modo. Y hoy nos toca simetría. Entonces, si usted, si el papito no le ha sacado el taller, no hay problema. ¿Yo qué les he dicho cuando no tienen el taller? Copiando el cuaderno. No, copien el cuaderno, copien las hojitas que utiliza, ¿sí? Pero no nos vamos a detener al trabajo, porque alguien no las tiene. Entonces, los triángulos según sus lados tenemos. Ya, equiláteros, isósceles y escalenos, ¿sí? Es una pregunta. ¿También tenemos que copiarles el nombre o solamente el dibujo? Oiga, mi amorcito. ¿Qué le estoy diciendo hace rato? Copie todo. Escribe, hace el dibujo del triángulo, escribe la palabra equilátero y apunta. O sea, los tres lados son iguales. Yo, tengo que copiar esto. Hace el isósceles y pone, los dos lados son iguales. En el escaleno, los tres lados son desiguales. Eso usted tiene que escribir. ¿Sí? Mira, me confundí de materia, lo siento. Ya, póngase. Aquí lo tengo. Ya, perfecto, si yo lo tengo. Vamos, hágalo bien, escuche. Los triángulos según sus lados son estiláteros. Para eso los cuadros... En el mismo cuadro, en cada cuadrito, usted va a dibujar cada clase de triángulos según sus lados. Sí, eso no lo puede emplear y nosotros no. Y no podemos alcanzar a escribir todos. Oiga, mi amor, ahí está. No los haga tan grandes los triángulos. Y pone equiláteros, isósceles y escaleras. Eso me canto. Ustedes cuando trabajen, tienen que medir el espacio que tienen. ¿Sí? Tienen que medir el espacio que tienen. Si están viendo que tienen que hacer el gráfico, que tienen que escribir el nombre, no van a hacer algo gigante, pues, mi amor. Dilan, dile a tu hermanito que no te interrumpas, ¿sí? Muy bien, estamos con los triángulos según sus lados. Equiláteros, isósceles y escalenos. El equilátero tiene los tres lados iguales. El isósceles solamente tiene dos lados iguales, si ven, porque están aquí en la esquina, tiene dos lados iguales y un desigual. Y el escaleno, sus tres lados son desiguales. O sea, tienen distintas dimensiones. Eso es según sus lados. Ya vamos a ver según los ángulos, cómo se clasifican los triángulos. Levanta la manito para saber que ya la mayoría ha terminado y proceder a colocar la de los triángulos según sus ángulos, ¿sí? Paola, levantaba la mano, muy bien. Edilan, también ya ha terminado. Ya vamos. Por favor, sí les voy a pedir que grafiquen bien. Sí, les voy a pedir que grafiquen bien. Por aquí veo que siguen escribiendo. Katherine, no te veo trabajando. ¿Qué pasó? Ah, la niña Cárdenas también la veo bien cómoda. No la veo escribiendo hasta que se sujete el cabello. ¿Dónde está su camiseta, Emily? Saben que tienen que presentarse a la clase con el uniforme. Ya se le quedó congelada la pantalla. ¿Por qué no está escribiendo? Busque un cuadernito y comience a escribir, mi amor. Si no tiene el taller, ya se los he dicho muchas veces. Tienes que estar en unas... Cárdenas, no apagues la cámara. Sí, echa su cámara para que no veas nada. Les he dicho muchas veces que deben estar, como están los amiguitos, sobre una mesita donde usted pueda escribir su taller. Y lo de abajo. Ya los voy a colocar, estoy esperando. Y entonces voy a ver. Vis. Diga. Entonces, ahora. Mi internet está inestable. Ya. No hay que ir. Ok. Entonces, mis amores, voy a dejar de compartir para ahora buscarles la respuesta de los triángulos según sus ángulos. Según sus ángulos, los triángulos son acutángulo, rectángulo y obtusángulo, ¿verdad? Ya. Entonces, déjame copiarlo. Y lo voy a colocar así mismo. Y ustedes lo van a colocar en su taller. Yo le estoy poniendo color. Ah, perfecto. Pero mira, te voy a aconsejar algo. Si le estás poniendo color, mija, yo te recomiendo que en los triángulos, según sus lados, solamente pintes los lados. Aquí, en los triángulos, según sus ángulos, solamente pinta los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? El espacio comprendido por aquí. Por aquí, en el triángulo rectángulo, es de este espacio comprendido que está ahí. Ahí usted le va a pintar el ángulo, ¿sí? Porque dice que es un ángulo de 90 grados. Déjame ver si le hago yo chiquitito para que ustedes sepan lo que van a pintar. ¿Pero de qué color, mija? El color que usted desea. Muy bien. A este triángulo, se le llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí ven la esquinita que yo pinté? Eso es lo que te marca el ángulo rectángulo, el ángulo de 90 grados. El triángulo aputángulo, en cambio, dice que sus tres ángulos son agudos, o sea, miden menos de 90 grados. Sus tres ángulos son agudos, miden menos de 90 grados. Entonces ya te voy a marcar, ¿dónde están esos tres ángulos agudos? Aquí hay un ángulo agudo, ¿sí ven? Pinten los ángulos. Aquí hay otro ángulo agudo. Sus tres ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir ángulos agudos? Que sus ángulos miden menos de 90 grados. Sí, voy a poner un poquito más arriba. Ya, ahí. ¿Ahí está bien? Sí. Ya, espera, ahí sí. Ahí creo que está perfecto para ustedes, ¿verdad, mis amores? Sí, místico, ya. Ya, y él tiene que poner los ángulos para que sepas de qué se trata. Yo no sé por qué me tomo la molestia de hacerle la explicación, de ponerle la graficación, si usted quiere escribir lo que usted quiere. Después no tiene cómo estudiar. El ángulo obtusángulo, en cambio, dice que tiene un ángulo obtuso, que es un ángulo obtuso, aquel ángulo que mide más de 90 grados. Es este ángulo de aquí. Si nosotros tomamos el gradador, este ángulo mide menos de 90 grados. Cárdenas, te veo todavía cómoda, sentada en el sofá y no te veo escribiendo. Por favor. Ya. Aquí está el ángulo de 90 grados. Abre tu micrófono. Vamos conversando, Cárdenas. Abre el micrófono, Emily. Está conversando contigo. A ver, mi amorcito, ¿dónde está su cuadernito? Déjame ver su cuadernito. Vaya, busque un cuadernito donde apuntar, mi amor. Estos son los temas que usted tiene que estudiar para el aporte. No puedes estar sentada sin nada que hacer, pues. Muy bien, aquí veo a los amiguitos. Por favor, cuando esté haciendo los triángulos según sus lados, pinta los lados, solamente los lados, para que sepa. ¿Por qué se llama equilátero? Porque tiene tres lados iguales. ¿Por qué se llama isósceles? Porque tiene dos lados iguales. Estos dos lados iguales, incluso tú los puedes poner del mismo color. Y al desigual lo pones de otro color. Por ejemplo, digo yo, ¿no? Ay, no se me ve muy bien mi línea. ¿Hay que pintar los rectángulos? No, 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 no. Estoy diciendo los lados. No he dicho que pinde los triángulos. Es como para que veas, este... Yo solo estoy dibujando, escribiendo y pintándolo. Muy bien, ya. ¿Puedo pasar a la siguiente pregunta? Sí. No. Ya, vamos a darle dos minutitos. Espérate, se dijo un ratito. Vamos a darle dos minutitos más, porque tenemos más actividades que repasar. Sí, tenemos más actividades que repasar. Sí. Recuerda que este taller lo vamos a terminar hoy. Y hoy mismo lo suben a la plataforma. Estos son los temas que tienen que estudiar. Entonces, mire, ya te estoy indicando que para el aporte vas a tener clases de triángulo. Según sus lados y según sus ángulos, ¿sí? Vamos a trabajar eso. Toma y apunte. Muy bien. Voy a pasar a la siguiente. Estudiar para los aportes. Sí, mi amor. Por eso se llama taller de refuerzo. Veamos ahora, dice. Reducciones de medidas de tiempo con sus equivalencias. Voy a irme un ratito a la diapositiva, porque si no me equivoco, yo en la diapositiva te he puesto un rayado. Donde yo te he puesto las equivalencias, ¿ves? Sí. Donde yo te he colocado las equivalencias. Donde, mira, una hora es 60 minutos. Un día son 24 horas. Una semana. Entonces, con esta equivalencia que está en la diapositiva, usted puede trabajar las equivalencias que están acá arriba. Pregunto. ¿Quieren que la traje desde la diapositiva o desde el taller? Creo que en el taller se ve más grande, ¿sí? Vamos a trabajar en el taller. Pero para que ustedes estudien para el aporte, mire, este cuadro que está aquí, es importante que ustedes se aprendan. Usted tiene que saber las equivalencias para poder hacer las comparaciones. Dice, en cinco semanas hay. Una semana, ¿cuántos días tienen? Siete. Siete. Si han pasado cinco semanas, ¿qué tengo yo que hacer? Mimis. No va a sumar. Multiplicar, multiplicar. Vamos a multiplicar las cinco semanas. Siete. 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 Los cinco semanas por los siete días que tiene cada semana. ¿Este es igual a cuánto? Mimis. Treinta y cinco días. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Entonces, en cinco semanas hay treinta y cinco días. ¿Sí? Ustedes en un lado escriben la respuesta y donde dice por qué usted argumenta. ¿Cómo lo argumenta? Pues fácil, haciendo el ejercicio matemático. ¿Sí? Tengo mal. Eso significa argumentar. Aquí usted coloca la respuesta. No dice por qué usted hace el ejercicio matemático que explica de dónde sacó usted esa respuesta. ¿Sí? Cinco que son las semanas por siete días. Si ustedes quieren poner ahí la palabra cinco semanas por siete días. Por siete días para que sepan de dónde salió, mucho mejor. Igual a treinta y cinco días. Vamos con el siguiente ejercicio. Un año hay. ¿Usted recuerda cuántos días tiene un año? Trescientos sesenta y cinco días. Trescientos sesenta y cinco días. Trescientos. Aquí no te estoy preguntando si es bisiesto ni nada. Un año normalmente tiene trescientos sesenta y cinco días. Y eso es lo que usted va a escribir ahí. Trescientos sesenta y cinco días. Ahora, ¿por qué? Aquí usted no necesita hacer operación ninguna porque usted sabe que un año tiene trescientos sesenta y cinco días. Aquí no necesita hacer operación. ¿Es un caso matemático? ¿Es un matemático? ¿Alguien tiene encendido el micrófono y se escucha dos veces mi voz? Yo me comí. Por eso, ¿es que alguien tiene encendido el micrófono? Es Sebastián Álvarez. Sebastián Álvarez. Ok. Por favor, apague el micrófono. Yo voy a revisar quién es que tiene el micrófono encendido. Es Sebastián Álvarez. Claro. Colabore con eso. Tenga apagado el micrófono. No, Cleber. Ya, ya apagué a Cleber, pero todavía se escucha la bulla. Sebastián Álvarez. Sebastián, apaga tu micrófono. Sebastián Álvarez. Parece que no está en plazo. Sebastián Álvarez. Sí, sí, ya está. Sí, sí, ya entró Sebastián, pero no está. Sí, sí, sí. Se escucha como eco. Micrófono. Sí, voy a ver mi cámara porque se escucha entrecortado. Sí, mamá. Sí, mamá. Ok. Sí, si usted ve que su internet está malito, se escucha hasta que a él le encanta. Sebastián, le pongo silencio y no le puedo poner el silencio a este bebé. Mire, yo creo que estoy en mitad. Bueno, ya, continuamos. Continuamos, mis amores. En seis lustros. ¿Alguien se acuerda cuántos años tiene un lustro? Cinco años. Entonces, yo voy a tener, mira, que multiplicar seis lustros. Seis por cinco. Seis lustros por cinco años, ¿verdad? Por cinco años. Seis por cinco. Seis lustros por cinco años que tiene un lustro. Seis por cinco, ¿cuánto es? Treinta. Treinta años. Treinta años. Muy bien. Entonces, usted es del otro lado, solamente escribe el número treinta. Sí, aquí escribe el número treinta. Muy bien. En el donde dice argumentación, o el por qué, se tiene que ver la operación que usted hizo para poder obtener la respuesta. Dice, hay, en tres siglos hay. ¿Por qué usted sabe que hay trescientos? ¿Por qué usted sabe que hay trescientos? Porque un siglo tiene cien años. Entonces, usted lo tiene que multiplicar. Tres. ¿Por qué multiplicó tres siglos por cien? Tres siglos por cien años. Porque un siglo tiene cien años, entonces, perfecto. Eso es igual a trescientos. Entonces, ahí está su explicación. Sí, yo creo que lo digo. Ya. Espero que esto que usted está recordando y que está mencionando y está participando, lo tenga muy presente el día del aporte. Porque usted va a tener conversiones de medidas de tiempo. ¿Sí? Y a mí. Ok. Sí. Solo ponemos trescientos en el por qué, ponemos trescientos o trescientos años. Ya. ¿Usted está viendo que yo he puesto otra cosa en el por qué? No. Ya, entonces, limítese a hacerlo tal como le estoy ubicando, ¿sí? Donde está la respuesta, solamente coloca el número y en el por qué, hasta dónde. Es solamente el proceso matemático, ¿sí? Muy bien. En nueve décadas. Es que el internet está... Ya, si tiene mal el internet, apague la cámara y tenga apagado el micrófono. Muy bien. En nueve décadas hay noventa años. ¿Por qué? Porque cada década tiene... Porque cada década está formada por diez años. Exacto. Porque cada década está formada por diez años. Muy bien. ¿Ya vio? No está difícil. ¿Por qué? Porque usted ya lo vio, usted ya lo aprendió, usted ya trabajó, usted hizo las tareas. Entonces, usted ya se sabe las conversiones o los valores que tiene cada medida de tiempo, ¿verdad? Por eso es que usted puede responder. Entonces, aquí solamente coloca el número noventa. Vamos ahora, dice. El movimiento de traslación de la tierra dura. Eso no está. Te quiero mandar una vez a la tarea. ¿Cuántos días dura? No quiero los minutos y los segundos, quiero los días. ¿Cuántos días dura? 365 días. Muy bien. Perfecto. Recordemos que el movimiento de traslación es aquel movimiento donde la tierra gira alrededor del sol. Y eso se toma un año. Por eso que el movimiento de traslación de la tierra se demora 365 días. Muy bien. 365 días. Este tema te lo puse para que te acuerdes de que nosotros las medias de tiempo las vemos constantemente. Usted cada vez y cuando está. ¿Qué hora es? Ahí está haciendo medidas de tiempo. Ah, me voy en la mañana. Ahí está haciendo medidas de tiempo. Nosotros las medias de tiempo las trabajamos constantemente. Entonces, es necesario conocerlo. El movimiento de rotación demora. ¿Cuántas horas demora? 24 horas. 24 horas. 24 horas. 23 horas. No, 24 horas le vamos a poner. Un día, 24 horas. Los segundos y los segundos, ya. Sí, lo vamos a poner con 24 horas, ¿sí? Yo sé que son 23 segundos y 56 segundos. Pero al hacer la suma total, le salen las 24 horas, ¿sí? Ok, mis amores. El tiempo de gestación, ¿cuánto dura normalmente? Nueve meses. Nueve meses. Nueve meses. Nueve meses. Hay uno que se levanta, pero no. Estoy hablando del niño común. Nueve meses. Nueve meses. Muy bien. Estamos hablando de datos muy generalizados, ¿no? No datos que en algún momento pueda haber ocurrido para que eso no se dé. ¿Ya estamos? Ok. Espero que usted esté conmigo. Ok, mi amor. Vamos al siguiente tema, dice. Ok, mira. Aquí yo te he colocado un organizador gráfico. Este organizador gráfico tiene relación a los paralelogramos. Aquí hay que escribir el concepto que es un paralelogramos. Aquí se debe dibujar que los paralelogramos, ¿quiénes forman? Los cuadriláteros, los rectángulos, los rombo y los romboides. Y los paralelogramos. Y los cuadriláteros o los paralelos para... Ay, aquí hay una falta ortográfica. Paralelogramos. Ya. Los paralelogramos también se dividen en trapecios. ¿Por qué los trapecios tienen cuatro lados? Mira ya. Entonces, una característica de los paralelogramos es que los... A ver, vamos viendo el concepto en la diapositiva, ¿sí? Porque quiero que esté igualito como esté en la diapositiva. Porque puede ser que yo te ponga algo conceptual y tiene que estar de la misma manera. Usted sabe que la plataforma del mundo, cuando usted no escribe una palabra correctamente, pues simplemente te anula el tema, ¿verdad? Aquí está, mira, a ver. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen los lados paralelos de dos en dos. Ya, vamos a copiar este concepto. Sí, me voy a ir por acá. Para ponerlo igualito. Para que ustedes también lo escriban igualito en su taller. Ya, déjame ponerlo acá abajo. Para no andar regresando a cada rato al taller. Ya, entonces. Los paralelogramos son cuadriláteros. Aquí usted escribe aquí. No va a escribir con rojo. A mí me está saliendo con rojo. Ya le voy a cambiar el color de él. Los paralelogramos. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen los lados paralelos de dos en dos. Ya, entonces. Trate de no hacer la letra muy enorme y no me esté diciendo a mí, no me alcanza. ¿Sí? Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen los lados paralelos. Que tienen los lados paralelos. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen los lados paralelos de dos en dos. Donde dice cuadrado, donde dice cuadrado, usted va a dibujar un cuadrado, ¿verdad? Usted va a dibujar un cuadrado. Y vamos a poner. Sabemos que los cuadrados tienen sus cuatro lados iguales. Cuatro lados iguales. Hay que poner el concepto de cuadrado y el dibujo del cuadrado. Porque puede ser que yo en la prueba esté usando los conceptos de las figuras. Y después va a decir usted eso, yo no sabía. Y usted sí lo sabe. Igual, para cuando tengan que estudiar, ustedes se pueden guiar con la diapositiva que está en la plataforma del modo. ¿Yo puedo hacer esto con nuestro lápiz? ¿El virtual? No. Ahí está el cuadrilátero. Póngase a escribir en su cuaderno. Eso es lo importante. Pone cuadrado, cuatro lados iguales y dibuja un cuadrado. Por favor, un cuadrado bien hecho, ¿sí? El rectángulo. Dice lados iguales de dos en dos. Rectángulo. Lados iguales. Lados iguales. De dos en dos. Y dibuja un rectángulo. Y dibuja un rectángulo. Ahí sí le puede poner. No, no le voy a pedir que en este momento se ponga a colorearlo porque después le quita tiempo. Pero ya en la tarde, que está más descansadito, usted puede ponerse a hacer los dibujitos. Entonces, mira, tenemos que los rectángulos van de dos en dos. Son paralelos. De dos en dos. Sus dos lados iguales son la línea de arriba y la línea de abajo. Y sus otros dos lados iguales son los que están del lado derecho y del lado izquierdo. A rectángulo, por favor, colóquenle una tilde. ¿Saben qué? Estoy pensando que si en la plataforma del modo usted tiene alguna palabra con tilde, no la voy a poner con tilde porque hay algunos amiguitos que no le sale la tilde. Entonces, para obviarnos cualquier cosa, por ejemplo, si usted en la prueba le sale la palabra rectángulo, no va a ser necesario que usted le ponga la tilde porque la voy a registrar de esa manera, ¿sí? La voy a registrar de esa manera para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Vamos a ver el concepto del rumbo. Cuatro lados iguales. Ya, vamos a ver. Aquí va a decir, ay, pero se parece al cuadrado. Si se equivocó, no se equivocó a nosotros. Dice para lograr. ¿Qué cosa? La diapositiva dice para lograr. La cosa que nos ha imprimido. Ya le dije que por favor corrigiera. Le pedí que corrigiera, ¿sí? Si usted no ha corregido, ya esa es cuestión suya. Le dije, corrija por favor. Tiene cuatro lados iguales y ángulos. Y ángulos de dos en dos. Escriba el concepto. Copia del cuatro, ¿qué dice, Miss? ¿Qué cosa, mi hijito? El cuatro, ese cuadro que hay ahí o no. Papito, este es el dibujo del cuadrado, este es el dibujo del rectángulo. Tiene que ir haciendo el concepto y los dibujos de la figura geométrica. Ah, ya, ya, gracias, Miss. Ya, esté más atento. Lo siento desatento, no sé por qué. Ya, bueno, despiértese. Ahí tenemos un rombo. Vemos que el rombo tiene sus cuatro lados iguales. La diferencia es que es la medida de sus ángulos la que le hace diferente. ¿Tiene? La medida de sus ángulos es la que le hace un poco diferente al cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado tiene sus cuatro ángulos, son rectos. En la del rombo no es así. Ya. Vamos a ver el concepto del romboide. Dice el romboide, lados iguales de dos en dos. Que parece más o menos al rectángulo, lados iguales de dos en dos. También da más diferencia la marca del tipo de ángulos. ¿Sí? Lados iguales de dos en dos. Sí, pero mi cuadrito es lo que dice el romboide. ¿Y ángulos opuestos? Chiquito. La tengo chiquita. Ahí no hay espacio para copiar el romboide. Pero atrás, allá, en la otra hoja hay un espacio. Sí, en la otra hoja hay el romboide. En la otra hoja no hay ninguna separación. Ya, a lo mejor la hoja se fue abajo. En la parte de abajo es que usted lo escribe. No, en la otra hoja está el romboide. No, en la parte de abajo, exactamente. Está a mí. No, está en la otra hoja. La parte del rombo quedó para la otra hoja. No, y está en la otra hoja, a mí. Está, exactamente. Ya, solamente revise la siguiente hoja y se va a dar cuenta que ahí tiene el espacio para dibujar al romboide. ¿Al romboide? No, a mí no hay espacio en la otra hoja. ¡Mamá! Sí, hay. Dice el romboide y hay un espacio en blanco al lado. Ya. Lo que tiene que hacer es no hacer tan grande. Lo que tiene que hacer no es no hacer la letra tan grande y dejar el espacio para el dibujito, ¿sí? O lo hace el dibujito fuera. Pero la cuestión es que usted tiene que acordarse estas figuras con estos conceptos, ¿sí? Ahora tenemos los conceptos de trapecio. Esos también los vimos en la clase. Que hay trapecios isósceles, trapecios rectángulos y trapecios escalenos. Aquí sí me voy a tomar un ratito de tiempo porque... Ya. ¿Qué pongo arriba, por favor, mía? No tengo para hacer el dibujito, entonces lo voy a ir recortando de a poco, ¿sí? Ya, déjame hacerlo. Espérenme un ratito, sí que voy a sacar las imágenes para colocarlas ya. Ya se las ubico. Ya, tiene trapecio isósceles y coloca el trapecio isósceles. ¿Sí? Mira, la letra que está abajo la coloca arriba. Sí, usted la coloca arriba, sí, exactamente. Déjame poner los otros, sí, para que tengan la opción de copiar todos al mismo tiempo. Dígame el rumbo, oye. Que ya lo voy a poner. Ok. Dije que voy a poner todas las figuras para que tengan una panorámica de todos los conceptos. Que dije que ya lo voy a regresar, ¿sí? Se calma un momentito. Dígame. Míge, lo que usted recortó dice tiene dos lados que forman una perpendicular dos, punto dos. Ya, solamente te queda esta perpendicular, no pones el otro dato. ¿Qué le pasará a Nathalie? Se sale a cada rato de la clase. El zoom. Tiene mal el internet. Traten de arreglar la situación del internet previo al aporte. A ver, tiene dos lados que forman una perpendicular. Solamente escriben hasta perpendicular, no escriben nada más. Ahí están los conceptos, mis amores, ¿sí? Lo voy a hacer más pequeñito, lo voy a hacer más pequeñito, para que todos alcancen. Ah, no, ahí sí creo. No, lo voy a hacer más pequeñito para que todos alcancen a copiar los conceptos. Ahí les dio todo. O lo hago más pequeño. Sí. No, mi hija, ya está bien. Pero, déjame hacer que volcar. Ya, vamos. Ahí están. Las figuras. Con mi mano volable. Tenga apagado el micrófono, por favor. Sí, entonces. Pone el concepto del cuadrilátero y pone la figura. Entonces, ¿qué son los paralelogramos? Los paralelogramos son todos los que tienen cuatro lados. Toda figura de cuatro lados se lo conoce como paralelogramos. Los paralelogramos se clasifican en cuadriláteros y trapecios. Si usted se da cuenta, todas estas figuras están elaboradas de cuatro lados. ¿Qué tienen los cuadriláteros? En el grupo de los cuadriláteros tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo y al romboide. En el grupo de los trapecios, en cambio, tenemos, de acuerdo a la forma de sus lados, tenemos el trapecio isósceles, que tiene dos lados paralelos. Miren, tienen dos lados paralelos, que son el de la izquierda y la derecha, son dos lados paralelos y dos lados desiguales. El trapecio rectángulo es aquel que uno de sus lados, la unión de sus lados, forman un ángulo de 90 grados o una forma perpendicular, es este lado de aquí, ¿sí? Y el trapecio escaleno es aquel que tiene sus cuatro lados de diferentes medidas. Mueva la manito, son 9 y 52 y aún no terminamos el taller de geometría. ¿Puedo tomar agua? No, a las 10 usted puede ir a tomar agua. ¿Y la de atrás? ¿Puedes tener el perímetro? Ya, vamos a trabajar esto. Estoy esperando. Igual, mire, ya voy a pasar al otro tema, porque igual esto que está aquí, usted lo va a ver en el link. Yo siempre subo, después de la clase, yo subo el link para que la mamita revise, ¿sí? Si es que se queda atrasadito. Vamos a ver el siguiente tema, ¿sí? Ya. El siguiente tema y el último es el perímetro. Sabemos bien que el perímetro es la suma de todos los lados. No importa la figura que sea, sabemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, yo voy a hallar el perímetro de esta figura. Para eso tengo que fijarme qué forma tiene este gráfico. ¿Qué forma tiene? Un cuadrado. Un cuadrado. Entonces, yo voy a poner perímetro es igual a, mi amorcito, 10 de la mañana yo dejo la imagen congelada para que ustedes, a los que se quedaron atrasados en el tema anterior, lo copien, ¿sí? Vamos avanzando con el cuadrado. Como son cuatro lados, yo voy a poner L más L más L más L. Como niño de quinto grado, ya tiene que aprender a reemplazar esas fórmulas matemáticas. Entonces, en el siguiente cuadro ya no voy a poner L. Ya en el siguiente cuadro voy a poner... Sí, 4 por 4, 28. Exactamente. Perímetro es igual a 7 centímetros más 7 centímetros. 7 centímetros es 7 de m. 7 de m. Ah, sí, gracias. Verdad, no son decímetros, son decímetros. Muchas gracias, mi amor. Sí, siempre colocando los valores que se nos dan. Sí, pero también se puede hacer 7 por 4. También lo puedes trabajar con 7 por 4. Sí, cuando usted se da cuenta que la figura tiene los lados iguales, usted puede hacer la multiplicación 7 por 4. Siempre y cuando la figura tenga sus lados iguales. Si la figura no tiene sus lados iguales, ahí no puede hacer esa multiplicación. Por eso yo aquí en este momento sí prefiero que ustedes hagan la suma, ¿sí? Pero si usted multiplicó 7 por 4, usted se va a dar cuenta que la respuesta es la misma, ¿sí? No va a tener ningún inconveniente. Decímetros más 7 decímetros. Ya. ¿Cuánto es 7 más 7? 14. 14. Y 14 más 14, 28. Muy bien. Seguimos, pues siga. 14 más 7, 21. Y 21 más 7, 28. Ah, ya, ok. Entonces, perímetro es igual a 28, ¿qué? Sí, no te estoy viendo nada más. 28 decímetros. 28 decímetros. Muy bien, 28 decímetros. Perfecto, mire. Ahí nosotros hemos obtenido el perímetro de ese cuadrado. Ya. Ok. Ok. Por si acaso decir mi, no alcanzo a ver. Ahí se lo estoy haciendo más grande la imagen. Muy bien. Vamos ahora a hacer, vamos a hacer el perímetro de este. ¿Cómo se llama este cuadrilátero? ¿Ah? Romboides. Ya, vamos. Vamos a hacer el perímetro. Y tenemos que sumar sus cuatro. Entonces, ponemos perímetro es igual a, como tiene cuatro lados, le va a poner L más L más L más L. Cuatro L, ¿sí? Cuatro L. No le va a poner más, solamente cuatro L. Ya. Una vez que usted le pone eso, vamos a ver. Ahí hay cinco. Ahí hay cinco. Ahí hay cinco. Un, dos, tres. Gracias, mi amor. ¿Qué rayaron? ¿Cómo le tiene pantalla? Yo no veo rayas. Ya la veo. Ya la veo. Bueno, ya la veo. Bueno, ya la veo. Bueno, así lo que hay y se le salió sin querer. Ya voy a poner el, activar ese para descubrir quién es el que anda rayando. Ya. Sí, el de abajo es 15 y el de arriba es 15 también. A ver, mi amorcito, mi amorcito, vamos, vamos por partes. Estamos recordando y necesito que todos los amigos escuchen las recomendaciones, escuchen la clase. No se me adelante. Si usted gusta adelantarse, perfecto, y verificar respuestas. Entonces, miren, mis amores, exactamente lo que decía el amigo Matías. O sea, aquí no están los datos, aquí no están los datos, pero se sobreentiende. Cuando usted tiene una figura de esta, donde los datos no estén, usted está en todas las capacidades de reemplazar o de encontrar el valor. Entonces, acá arriba no está la información, pero se sobreentiende que los romboides, sus lados van de par, van de dos en dos. Quiere decir que la parte de arriba, ¿cuánto mide? 15 centímetros. Escriba 15 centímetros. Vámonos moviendo porque estamos a dos minutos y ya después te va a tocar hacer solito. ¿Sí? Escriba el dato que te falta. Aquí es 15 centímetros. Mide de arriba. ¿Sí? No me sale porque está muy grande y no tengo mucho el espacio. Pero usted escriba 15 y de lado y lado escriba 4. Entonces, una vez que tenemos esa información, vamos a poder llenar los datos. Tenemos. Sí, para el otro lado escribimos 4. Es 4, sí. Utilizamos 4. 15 centímetros. Ya después me imagino que ustedes van a tener que terminar esos otros cuadrados solitos. 15 centímetros. Más 4. Más 4 centímetros. Más. 15. 15 centímetros. Perfecto. Y más 4 centímetros. 4 centímetros. ¿Cuánto es la respuesta? 38 centímetros. ¿Cómo sería la multiplicación ahí? Ahí no hay multiplicación. Eso es lo que yo le decía hace un momento. Usted solamente multiplica cuando sus lados son iguales. Iguales. Cuando la figura tiene lados iguales, usted multiplica por el número de lados. Cuando usted no tiene lados iguales, usted tiene que hacer la suma. ¿Sí? Por eso yo les dije a ustedes, prefiero que ustedes sumen, porque estamos trabajando con polígonos que no todos tienen sus lados iguales, así que no en todos vas a poder aplicar lo de la multiplicación por el número de lados. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Muy bien, mis amores. Son las 10 de la mañana. Escúchame. Solito vas a trabajar esto que está aquí, pero voy a dejar congelada mi imagen acá para que los amigos que se atrasen. Sí, un minutito menos de abajo. Ya usted puede trabajarlo solito, mi amor. Eso puede trabajar solito. Perímetro es sumar. Entonces voy a dejar esto, que me parece que algunos se demoraron entre que dibujaban y escribían, ¿sí? Voy a dejar apagado el micrófono y la cámara. Yo espero que usted también haga lo mismo. Sí. Espero que usted también haga lo mismo y en silencio trabaje. Sí, después pone más arriba. Yo no voy a poner ni más arriba ni más abajo. Hasta ahí me voy a quedar. ¿Cuándo no se copia?